Hola amigos que tal como están bienvenidos a este su canal una vez más hoy vamos a preparar esta deliciosa receta así que vamos con los ingredientes 450 gramos de harina sin preparar 300 mililitros de leche 10 gramos de levadura una cucharadita de sal 250 gramos de queso rallado y la clara de un huevo como verán acá tengo un bol lo primero que haremos es agregar la leche en seguida añadimos la levadura y ahora vamos a mover hasta que se disuelva la levadura ya disuelto la levadura enseguida agregaremos la harina poco a poco según agregamos vamos moviendo ya ha agregado toda la harina enseguida agregaremos la sal y ahora movemos para que se integren todos los ingredientes ya ha integrado todos los ingredientes enseguida amasaremos amasaremos de 4 a 5 minutos ya lista nuestra masa enseguida pondremos la masa en la mesa y ahora vamos a colocar de esta forma estiramos la masa y ahora cortamos en tres partes iguales y ahora cortamos en tres partes iguales impiñales enseguida de aquí sacaremos cinco pedazos y ahora vamos a formar unas bolitas Ya formada la bolita enseguida En un plato agregamos un poquito de fécula de maíz Para poder poner las bolitas acá Y así seguimos haciendo con el resto de la masa Sacamos las bolitas La masa vamos a cubrir con un plástico para que no se seque Ya preparadas nuestras bolitas Tienen que cubrirlo para evitar que se seque Enseguida Enseguida pondremos un poco de harina En la mesa Y ahora También ponemos un poquito de harina en la masa Y ahora aplanamos la masa Ya aplanada la masa Así seguimos haciendo con el resto de la masa Ponemos la masa, agregamos un poquito de harina Y así seguimos trabajando Ya listo la masa Ahora vamos a cortar por el medio Y pondremos un poco de queso Y ahora También ponemos un poco de harina en la masa Y ahora por las orillas de la masa Pondremos la clara del huevo Y ahora vamos a pegar Pegamos con nuestros dedos Acá ya tenemos uno Y lo mismo hacemos con la siguiente masa Tenemos que cerrar bien para que no se abra durante la cocción Acá tengo dos masas preparadas Lo mismo hacemos con el resto de la masa Lo mismo hacemos con el resto de las masas Es una receta fácil Que no lleva muchos ingredientes Y sobre todo es bien delicioso Ya preparadas las masitas Vamos a cubrir con un plástico Para evitar que se seque Ya listas nuestras masas Ahora vamos a freír Pero mientras freímos La masa tiene que estar cubierta Con el plástico Para que así no se seque Ya listo la masa Entonces ahora vamos a calentar el aceite Bastante aceite Esperamos a que caliente Ya caliente el aceite Ahora vamos a poner la masa Y ahora volteamos la masa Ya listo Ahora sacamos en un plato Y así seguimos friendo El resto De la masa Bueno amigos Este es el resultado final De nuestra receta Deberían de prepararlo Miren vamos a ver Está riquísimo Es una receta Que no lleva muchos ingredientes También amigos Podrían acompañarlo Con una salsa Acá estoy acompañándole Con ketchup A ver vamos a probar Que rico Está riquísimo Amigos Así que si les ha gustado el video No olviden de dejar sus deditos Hacia arriba Si no están suscritos Aún les invito a que se suscriban Y activan la campanita Y activan la campanita Para que cada vez que suba videos Les lleguen las notificaciones Así que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!